Mujeres maternas del patio 19 del centro penitenciario Pedregal están sin ecografías ni permisos para las diligencias hospitalarias. Cuando una interna está próxima a tener un bebé, le hacen una ecografía que es llevada a un juez de ejecución y penas para pedirle que autorice el traslado a un hospital. La criterio de un juez es el que les da o tres meses o seis meses o nada de permiso para que esté por fuera del establecimiento con su bebé. Son nueve las reclusas del Pedregal que en este momento se encuentran en estado de gestación, pero como no hay un ecógrafo para analizar cómo avanza el embarazo, se complica la autorización del juez para el parto. De las nueve hay dos que están precisas para tener su bebé y eso no deja ser un riesgo para ellas, un riesgo de salud para ellas y sus bebés. Según el defensor, el ecógrafo debe ser suministrado por la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios que no ha dicho cuándo lo aportará a pesar de la solicitud hecha.